Música 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 ¡Gracias! 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 Tienen que estar muy orgullosos de su trabajo, es una cosa muy especial. ¡Gracias! 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 Y nos da mucho gusto que hayan aceptado venir a traer este regalo a México. ¡Gracias! 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 Pero, pues estamos en la fiesta y el que se aguante, ¿no? ¡Suerte! Teotihuacán Teotihuacán quiere decir lugar donde se hacen los dioses tierra donde se forman los dioses en este lugar se formaban los dioses por eso es que está aquí la pirámide del sur la pirámide de la luna y si podemos ojalá y tengamos chancecitos para caminar hacia allá hasta el fondo a mano izquierda atrasito está la pirámide de Quetzalcóatl están las cabezas están las cabezas de las serpientes y también están las cabezas de Milano el dios de la iglesia el dios del agua entonces ojalá y la podamos ver ya que estamos en este lugar que aprovechen también para verla a donde vamos a estar en la pirámide de la luna de este lado hay unas casas habitacionales que hay unas pinturas también que es importante ya que rompamos milas y que ponemos todos en la marcha para que vean esa zona que es importante y gocen la muestra estamos de fiesta ahora sí a partir de hoy empezamos con la fiesta bienvenidos gracias 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 Tapia Tama Tapia Tama 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 Hora Hola, muy buenos días. Estamos muy contentos. Estamos aquí en Teotihuacán y es un honor para nosotros tener aquí a los Diablos de San Judas Tadeo de Juzlahuaca, Oaxaca. ¡Gracias! 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 ¡Huelen a todo! ¡Huelen a todo! ¡Gracias! ¡Gracias!